Los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de la OTAN discuten este miércoles y jueves en Bruselas sus planes para afrontar la retirada de las tropas internacionales de Afganistán a finales de 2014. El presidente afgano, Amit Karzai, calificó los ataques del pasado domingo, que dejaron 51 muertos, como un fracaso. Sin embargo, el secretario general de la OTAN se refirió a la operación como un éxito y una garantía de que Afganistán quedará en buenas manos. Hemos visto en la práctica a las fuerzas de seguridad gestionar de forma muy profesional las amenazas. Esto me hace confiar mucho. Todas las iniciativas que recojan los ministros estos días en Bruselas se trasladarán a la cumbre que la OTAN celebrará el 20 y 21 de mayo en Chicago. Nuestra reunión de hoy y mañana entre los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa gira en torno a la preparación de la cumbre de la OTAN de Chicago. También hablaremos sobre nuestras capacidades y sobre lo que nos depara el futuro. Los ministros se han mostrado satisfechos con la cooperación transatlántica sobre la cuestión de vivía, considerando que Europa es ahora más segura, mientras la OTAN está preocupada por si la retirada a Afganistán instala el caos. Andrei Biketov, Euronews, Brüssel.